El Mexicano organiza en la Universidad de África Rápido el Museo de África Rápido el Museo de África La idea es darle un mensaje a las llantas líneas Aquí está, si funciona, si funciona tenemos que por respuesta de 10 minutos con más de la hora y estamos trabajando para mostrarlos por supuesto, pero esto nos ha ayudado mucho, si estuvieramos con nosotros, hubo un grupo de responsabilidades de nosotros, en lugar de tener que estar conocidos en 30 o en 20 fue lo ideal, pero eso es el base de la ciudadanía. La Secretaría les va a dotar de personal por lo pronto, en lo que vamos incrementando la plantilla del C4, para que tengamos a corto plazo, como estamos en el gobernador, a veces en finales de año, pudiéramos tener ya el personal propio del C4, teniendo personal propio, obviamente estamos capacitados, especializados, preparados y tendremos una respuesta muy eficiente con la ciudadanía. Y eso es lo que estamos haciendo, para mejorar toda la percepción de la pastura en el tema de seguridad.